El día de mañana comienza el Buen Fin, del 18 al 21 de noviembre, ya las autoridades en la materia han dado a conocer esta campaña de descuentos. Bueno, se supone que es una gran campaña de descuentos, los más espectaculares, los más esperados, los nunca vistos, así dicen, que son los descuentos en esta semana del Buen Fin. Y la verdad, si usted le busca, sí encuentra buenos descuentos, hay que buscarle, hay que buscarle y como le recomendamos desde lunes, de antemano vaya buscando lo que usted necesita, cotizando precios antes y después. Así podrá usted hacer la mejor compra en este Buen Fin, que efectivamente algunos solamente disfrazan las ofertas, pero otros sí hacen ofertas efectivas. Así es que el día de mañana comienza y mire, una noticia para los trabajadores del gobierno de Morelos, les van a adelantar el aguinaldo, órale, sí. El gobierno de Morelos anunció que con el fin, dijo, de coadyuvar en la reactivación económica de la entidad, otorgará el adelanto del pago de aguinaldo a las y los servidores públicos, brindando la oportunidad de hacer uso de esta prestación durante el Buen Fin 2022, que como le digo, se realizará del 18 al 21 de noviembre. A ver, aquí Cadena Azul, ¿va a adelantar a los aguinaldos o qué? No, órale, anímense, contájense de este adelanto de los aguinaldos. Además, dice el gobierno, de acuerdo con la ley, pues el 21 de noviembre es día inhábil, así es que, dinerito en la bolsa y día de azueto el próximo lunes, para que toda la gente que trabaja en el gobierno del estado, pues aproveche, disfrute, recuerde que en el gobierno les dan ¿cuántos meses de aguinaldo? Creo, creo, 20 meses, ¿no? No, menos, como tres, tres meses, tres meses de aguinaldo, así sí luce, ¿verdad? ¿Cuánto les van a adelantar? No dice, nomás dicen, les vamos a adelantar, para que hagan uso de su dinerito, se lo gasten, no se lo guarden, no lo tengan ahí para nada, mejor de una vez que lo entreguen directo a las tiendas, el aguinaldo 2022 adelantado, pero, le reitero, para trabajadores del gobierno del estado.